Verás que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer Quizá te comentaron, que a solas me miraron, llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar De que manera te olvido, de que manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor De que manera te olvido, de que manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije, le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Entre el amor y yo hicimos un acuerdo De amar a la mujer de la mejor manera De nunca provocar el llanto de sus ojos Por ser lo más hermoso que está sobre la tierra Entre el amor y yo le hacemos sus caprichos Pues siendo complacientes así es como logramos Sentir entre mi cuerpo la seda de sus manos Una linda sonrisa y el néctar de sus labios Entre el amor y yo sabemos de placeres Y es nuestra religión amar a las mujeres Entre el amor y yo tenemos una historia Amar a una mujer es conocer la gloria Nacer de una mujer con nada le pagamos Por eso todas ellas Por eso todas ellas merecen mi respeto Más lindas que la luna que el sol Y las estrellas merecen que les cante La rima de mis versos Entre el amor y yo es conocer la gloria Entre el amor y yo tenemos una historia Entre el amor y yo tenemos una historia Amar a una mujer es conocer la gloria Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Que Dios me ha mandado A ser destinado No más Para mí Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más Para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más No más Para mí Aquí tienes Las llaves de mi alma Puedes Puedes enterar A la hora que tú quieras Para que veas Si hay alguien En el mundo Que pueda darte Lo que yo quisiera Ya he tratado Ya he tratado De sacarte de mi vida Yo no puedo Quererte Limpiamente Pero ¿Qué quieres que haga Vida mía? Si el corazón no ve Tan solo siente Tan solo siente Tu boca Tus ojos Y tu pelo Los llevo en mi mente Noche y día No me pidas Que deje de quererte Después Después que te entregue La vida mía Ya he tratado de sacarte de mi vida, yo no puedo quererte limpiamente, pero que quieres que haga vida mía, si el corazón no ve, tan solo siente, tu boca, tus ojos y tu pelo, los llevo en mi mente noche y día, no me pidas que deje de creerte, después que te entregué. No me preguntes por qué, he sido bueno contigo, solo sé que eres tu religión, que me importa si no llaman fanatismo, sin que yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de cielo, abrázame fuerte y tremo de buena suerte, prefiero morir junto a ti, ando a verte, sin que yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de cielo, abrázame fuerte y tremo de buena suerte, prefiero morir junto a ti, ando a verte, prefiero morir junto a ti, ando a verte, mi trago de buena suerte, prefiero morir junto a ti, Amor, vete Amor, vete Y escuché estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me equivocaba Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo No, te te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Dices que no hay marcha atrás Incompatible a mí siempre será Y que no tenemos en común Ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú no hubieras Si tú no hubieras solté hablado Con una neta Porque yo, si bien me equivocaba Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Ya lo ves que así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo No, te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor No, te olvidó Que me robaste el corazón Que prometiste Quédate un poquito más Nunca me dejarías Señor Ya lo ves que así cumplí Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo No, te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Ya lo ves que así cumplí Yo te olvidó Que me robaste el corazón Que prometiste Música Música Sé que te sorprende Verme aquí parado Sé que fui muy claro Aunque no iba a volver Pero estoy cansado De estar y asustado Solo por pensar En no volverte a ver Y ya en un momento Tienes que entender Tengo que decir Que estoy muy lástima Que no será fácil Volver a empezar Pero siempre he estado Tan inemorado Que si aún me llamas Quiero regresar A este tiempo Solo me ayudo a pensar Música Que no importa Lo que hiciste ayer Si te has equivocado He estado tan ciego Que no te he escuchado Pero creo que ahora Puedo continuar Música 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 Sé que dije cosas porque estaba herido Y que haberme ido no fue lo mejor Puede ser muy cruel cuando estás confundido Cuando te ha llegado un golpe de valor Hoy sé que vivir contigo es lo mejor Y no importa lo que hiciste ayer Si te has equivocado He estado tan ciego que no te he escuchado Pero creo que ahora puedo continuar Ya no entiendo mi vida sin ti Te perdono y olvido Te quiero intentarlo si aún no te perdí Hay tantos momentos que quiero saber No te quiero recordar Y no estar llorando Tú después de amarnos tanto Mírame Te lo repetiré Y no importa lo que hiciste ayer Si te has equivocado He estado tan ciego que no te he escuchado Pero creo que ahora puedo continuar Si no entiendo mi vida sin ti Te perdono y olvido Te quiero intentarlo si aún no te perdí Hay tantos momentos que quiero saber Oh, 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 oh Oh, 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 oh la vida mía. Por presumir a mis amigos les conté, que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recordar, Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Y ay Martín, no cabe duda, que también de dolor se canta, cuando llorar no se puede. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, No te he dejado de adorar, Allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recordar, Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Este amor apasionado anda todo al brotar, y aunque todo me tortura, y aunque todo me tortura, sin querer, nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento, de perder, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. volver, y volver, 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 a tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, 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 no vuelves, porque no quieres, si, nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento, de perder, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver, y volver, 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 a tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, 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 Un montón de recuerdos ingratos Una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo Y en mi mano una copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida Una vida que no vale nada Una historia de amores perdida Porque tú no quisiste ser mía En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero No podré ya seguirte los pases Tu camino es más largo que el mío Tú te vas a buscar a otros brazos Yo me quedo a cumplir mi destino No abriré para nada tu carta Ni sabré lo que me hayas escrito En un marco pondré tu retrato Y en mi mano otra copa de vino En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero Con el atardecer Con el atardecer Me iré de aquí Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor Dentro de mí Dentro de mí La barca en que me iré La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Tiene esa cruz de amor Y en esa cruz de amor Y en esa cruz de amor Puedas llorar Mejor será partir Prefiero así Que hacerte mal Yo sé que sufriré Mi nave cruzará Un mar de soledad Un mar de soledad Adiós, adiós, mi amor Recuerda que te amo Que siempre te he de amar La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío A los que al contemplarme Rodando en el fango Quisieran llorar A los que se pregunten Por qué mi talento No pudo triunfar A los que me juzgaron Sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran Saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Como la mujer No le sabía No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable Yo solo fui el culpable En mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré Pero encontré mujeres A todos los que quieran A todos los que quieran Saber mi tragedia Se las voy a contar Se las voy a contar Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa Una cara hermosa Y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Por una mujer Aprendiste a volar Mi vida Pues te vas a volar Echa de lleno Yo te di de lo bueno Que traía entre mis manos Te formé un mundo nuevo Yo te di de mi pan Me bebí de tus ansias Aquel trago maldito Y hoy cruzada de brazos Me dices que te vas Ni rencores ni nada Solamente tus besos Con permiso cariño Me los voy a quedar Y de aquellas cartas De amor y de versos Juro por mi madre Llegando a mi casa Los voy a quebar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Pero no por mi cielo Que con tanta ternura Yo te quise entregar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Y ojalá que en tu cielo No se canse tu vuelo Porque vas a llorar Porque vas a llorar Aprendiste a volar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Aprendiste a volar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Por primera vez Por primera vez No metí ni las manos Ni en defensa propia Evité la caída Yo que anduve huyendo De un mundo de engaños Vine a dar de lleno A lo peor de la vida La primera vez Que te tuve En mis brazos Me decías llorando Que no habías pecado Pero ya tenías No sé cuántos fracasos Y querías borrar Con mi amor Tu pecado Ya tenías el rostro Cubierto de besos Y en tu ser La huella Que dejan las penas Si después de amarte Te hicieron desprecio Yo no he de pagar Por las deudas ajenas Te podía jurar Que te amé Con locura Y jamás pensé Que llegara A perderte Pero en vez de amores Me diste amarguras Y así como eres Prefiero perderte Ya tenías el rostro Cubierto de besos Y en tu ser La huella Que dejan las penas Si después de amarte Te hicieron desprecio Yo no he de pagar Por las deudas ajenas Me gustas completita Tengo que confesarlo No más al salvarte No más al salvarte Me da el mal del amor Me brotan los deseos Me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando No se puede decir Me gustas para todo Con todos los excesos No más de imaginarme Se me enchina la piel Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y me estorba la gente Verdad de Dios Que sí Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tengo Porque al mismo cielo Yo te haría subir Por alguien como tú Por Dios que dejo todo Pareces un lucero No más al sonreír Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y estorban los presentes Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena Lástima que seas ajena El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Lástima que seas ajena Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Porque tengo en la vida Más de un amor Me juzga la gente Porque no he respetado Las leyes que rigen Nuestra sociedad Porque yo no he podido Frenar el corcel Que agita las ganas Porque no he conseguido Pasar siete noches En la misma cama Pero que voy a hacer Si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser Que se llama mujer Si es usted de los hombres Que se han consagrado A una mujer Por Dios lo felicito Dígame el secreto Compañero fiel Porque para mí basta Con solo un perfume Que huele a mujer Para ser un esclavo romántico Loco y loco del más que yo ser Pero que voy a hacer Si es mi forma de ser Yo nací para amarte Sublime mujer Sublime mujer Ningún otro ser Que provoque ternura Pasión y locura Con tanto placer Porque no cambiaría Por nada del mundo El momento aquel De la entrega sublime Y el beso extasiado Bendita mujer Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Sublime mujer Porque no me he topado Con vicio más fuerte Que el de una mujer Ese vicio bendito Que me da lo amargo Que me da la miel Porque solo ella tiene La fórmula mágica Y todo el poder De convertir al hombre En simple mendigo Señor también Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Bendita mujer El día que te encontré Me enamoré Tú sabes Que yo nunca lo he negado Con saña Me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa Ilusionado De pronto Todo aquello se acabó Faltaste a la promesa De adorarnos Me hundiste En el olvido por creer Que a ti No llegarían jamás los años Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar Mis sentimientos Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y ya para qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida No quiero que regreses Nunca no Prefiero la derrota Entre mis manos Si ayer Tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar Mis sentimientos Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu bendito amor Recuerdo los momentos tan bonitos La noche que los dos Nos conocimos El gusto nos enteró por la mirada Y del amor un gran derroche hicimos Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los ratos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría Porque nevaba Pero de nuestro amor se hacía una hoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría Pero nosotros Hicimos del invierno primavera Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Buscando oscuridad como los ratos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría La noche estaba fría Porque nevaba Pero de nuestro amor se hacía una hoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría Pero nosotros Hicimos del invierno primavera Si nuestro amor se acaba Si nuestro amor termina Ya no me queda nada Para vivir la vida Si ya olvidaste todo También tus juramentos Y llenaste de lodo Mi mundo de recuerdos No más por tu soberbia No das explicaciones Encima me condenas Sin escuchar razones Sin terminar conmigo Ya no venías pensando Déjame estar contigo Aunque no esté a tu lado Si me dejas Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero Que desde siempre te quise Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Me voy a quitar de en medio ¿Qué más quieres? ¿Qué más pides? ¿Qué más pides? No más por tu soberbia No das explicaciones Encima me condenas Sin escuchar razones Sin terminar conmigo Ya no venías pensando Déjame estar contigo Aunque no esté a tu lado Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero Que desde siempre te quise Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Me voy a quitar de en medio ¿Qué más quieres? ¿Qué más pides? ¿Qué más pides? Felicitarlo yo A nadie amaré más que a ti No tengo ni por qué Ni por qué Un día negarlo No No vas a llegar, al ser maravilloso, al ser perfecto Que rebase este amor y que en efecto Te entregue todo y más de lo que vi, tendría que ser Alguien que como yo no sea un desastre Ya ves, a la basura me mandaste Y aún puedo pensar que a nadie vas a amar como me amaste A quien vas a amar más que a mí, tiene para mandarle mi psicólogo Después de vivir junto a ti, en dos, tres cosas Ya se tendrá que ser mi homólogo Pero no, no vas a llegar, al ser maravilloso, al ser perfecto Que rebase este amor y que en efecto Te entregue todo y más de lo que vi, tendría que ser Alguien que como yo no sea un desastre Ya ves, a la tiz nada me mandaste Y aún puedo pensar que a nadie vas a amar Que a nadie vas a amar como me amaste A los que se pregunten Y a los que te pregunten Ni si aún tengo leña para tu hoguera Cuéntales un poquito, no digas todo Niña hechicera Diles que eres la cuerda, la cuerda que hace bailar mi trombo Yo te pido, me perdones Si emocionado el silencio rombo Nada mejor que el compás De tu cadera Ni más bello que tus talles Y tus volcanes Niña hechicera Nada mejor que el vaivén De nuestros cuerpos Y no hay que decirlo todo No sea que caigan de envidia muertos A los que se pregunten Y a los que te pregunten Como le hiciste Que brujería Déjalo ser tus ojos Que vean tu alma Amada mía Yo dejaré ese asomero Al gran amor Que por ti yo siento Y te pido, me perdones Si enamorado al mundo le cuento Nada mejor que el compás De tu cadera Y más bello que tus valles Y tus volcanes Niña hechicera Nada mejor que el vaivén De nuestros cuerpos Y no hay que decirles todo No sea que caigan de envidia muertos No hay que contarles todo No sea que caigan de envidia muertos A los que se pregunten Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor Olvida el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre que te llave aquel poema Te molesta Aguanta por favor Te lo juro Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Te molesta El perro que ladro De alegría Anunciando tu llegada Y me dices que ese perro Esta loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor Aguanta un poco Ten paciencia No le des Otra pedrada Oh no No volveré a ladrarte Si te molesta Si te molesta Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no No volveré a cantarte Si te molesta 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 Solo abrázame Me basta tu mirada Para comprender Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras hoy Igual que ayer Abrázame Si tú te vas Te olvidarás que un día Hace tiempo ya Cuando éramos aún niños Me empezaste a amar Y yo te di mi vida Si te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si tú te vas Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Pero sé muy bien Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras Hoy Igual que ayer Abrázame Si tú te vas Me quedará el silencio Me quedará el silencio Para conversar La sombra de tu cuerpo Y la soledad Serán mis compañeras Si te vas Si te vas Si tú te vas Seguirá contigo el tiempo Y mi mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más Te esperaré a que vuelvas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Loco Loco Me dicen loco Porque hablo Con las aves Y a los alumnos Que me encuentro Por la calle No les platico De otra cosa Que de ti Loco Porque me ama La mejor De las estrellas Porque se niegan A aceptar Que la más bella No haya bajado De tan alto Para mí Loco Porque les digo Que me quieres Con el alma Y por las tardes Cada vez que canto En falta Voy despojándote De todo Lo demás Loco Por esos ojos Que me dicen Que me aman Cuando amanecen Encimita de mi almohada Tras esas noches Te lo juro Que me vas Cuando te sueño Loco Loco Porque les digo Esa le encimita De mi almohada Tras esas noches De locura Que me das Te quiero Te quiero Lo digo Como un lamento Como un quejido Que el viento Se lleva Por donde quiera Te quiero Que pena Que pena Haberte perdido Como quien Pierde una estrella Que se le va Infinito Quiero que se oiga Quiero que se oiga Mi llanto Como me dolió Perderte Después de quererte Tanto Ay Después de quererla Tanto Diosito Dame consuelo Para sacarme De adentro Esto Que me estaba Dando Ay, ay 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 Te quiero Lo digo Como un lamento Como un quejido Que el viento Se lleva Por donde quiera Te quiero Que pena Haberte perdido Como quien Pierde una estrella Que se le va Al infinito Quiero que se oiga Mi llanto Como me dolió Perderte Después de quererte Tanto Ay Después de quererla Tanto Diosito Dame consuelo Para sacarme De adentro Esto Que me estaba Dando Ay, ay 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 Te quiero Tanto Otro Tanto 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 Más Yo vengo Otro Tanto En mi soledad Ay, amor Son tantos años y mi remedio Para mi mal Ay, amor Estoy vencido y no tengo fuerzas Para luchar Ay, amor Nunca me duda Que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme Nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme La luz de mi vida? Regresa pronto que allí no vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo Y vuelve a casa Nube viajera Por una sola Por una sola De tus caricias Todo lo diera Aunque volvieras De nuevo irte De nuevo irte lejos ¿Dónde está Por una sola Por una sola De mi ¿Dónde estás? ¿Dónde está Por una sola ¿Dónde estás? 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 Así por la misma pena, y voy a verte llorar sin tantita pena Dices que tus corazones te harán feliz Dices que yo soy poquito, que mejor amor que yo Me abandonas a mi suerte tú, así, sin compasión Así, así, sin tantita pena Me dejas morir, me dejas aquí, sin tantita pena La vida te vi, y dejas que yo me muera, sin tantita pena Así, 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 sin tantita pena Y vas a sufrir, quizá por la misma pena Y voy a verte llorar Así, 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 por la misma pena Y voy a verte llorar, sin tantita pena Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por desdenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas, con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzura Contájialas de todas tus locuras Mátalas, con flores, con canciones No les falles, que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Mátalas, con una serenata Sin ser un día especial, llévale flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas, con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzura Contájialas de todas tus locuras Mátalas, con flores, con canciones No les falles, que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles No te vayas, que sin tus caricias Para qué la vida, para qué cantar Si bien sabes que con solo un poco Yo me vuelvo loco con lo que me das Soy un ciego, vivo de limón Pero si me tocas, soy feliz de más Si quieres ahora, porque no te vayas Me convierto en nada Para no estorbar, no hagas caso Si te dicen mala, cortame las alas No quiero volar Si quieres ahora, niña amada mía Soy lo que me pidas Pero junto a ti Pero si te marchas Que esta noche negra Me convierta en piedra Para no sentir Si quieres ahora, porque no te vayas Me convierto en nada Me convierto en nada Para no estorbar, no hagas caso Si te dicen mala, cortame las alas No quiero volar Si quieres ahora, niña amada mía Soy lo que me pidas Soy lo que me pidas Pero junto a ti Pero si te marchas Que esta noche negra Me convierta en piedra Para no sentir Si tú supieras Que tu recuerdo me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado sin palabras Para decirte Que es tan grande lo que siento Si tú supieras Como te ansía cada espacio de mi cuerpo Como palpitan tus recuerdos en el alma Cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho Ven, entregame tu amor Para calmar este dolor de no tenerte Para borrar con tus caricias mis lamentos Para sembrar mis rosas nuevas en tu vientre Ven, entregame tu amor Que esta mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado Este tormento Que no me basta el mundo entero Para amarte Si tú supieras Que es como un grito que se estrella en el silencio Este vacío de tenerte solo en sueños Mientras me clama el corazón por ser tu dueño Si tú supieras Si tú supieras Como de sangrar en tus ojos mis anhelos Cuando me miran sin saber Que estoy muriendo Por entregarte La pasión que llevo dentro Ven, entregame tu amor Ven, entregame tu amor Que sin medida estoy dispuesto a enamorarte Borra por siempre de mi vida Todas las lágrimas que habitan En cada noche sin tus besos En el rincón de mis lamentos Ven, entregame tu amor Que esta mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado Este tormento Que no me basta todo el tiempo Para amarte Engáñame Olvídame Que le importa el corazón Si mi amor está firmado Para ti Sin condición Castígame Y miénteme Te confieso Me da igual Hace tiempo Ha decidido Mi corazón Mi corazón A quiera amar No importan tus amores No importa tu pasado Tus pequeños errores Ya los he perdonado Mucho antes de pecar Y no hay nada que hacer Yo nací para amarte Y amarte sin final Algún día, no sé El caudal desbordado De tus aguas llega al mar Nada va a detener El impulso de amar Que me dicta el corazón Yo nací para amarte Yo nací para amarte Y yo nací para amarte Más allá de la razón Yo nací para amarte De un tiempo acá no todo va muy bien, ya empiezan a faltarnos las palabras. Nos falta que nos demos más amor, caricias, compasión, miradas largas. De un tiempo acá no todo va muy bien, no creas que quiero hacer triste esta charla. Solo quiero evitar ser hecho después, quien tenga que decir que lástima, que lástima. Se nos murió el amor, solo queda el dolor del alma. Que lástima, ya nada puedo hacer, hoy tengo que entender que pude haber hecho más. Y hoy no nos queda más que lástima. Un solo golpe, a veces se fue mi error. Le ofrecí cada día y cada noche, el alma y el corazón. Pero no le vas tú, no fue suficiente, no quiso quererme como la quise yo. ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe en mi pecho, que me calan los huesos, que se ahogan este mar de dolor. Que me quema la sangre, que me quema la sangre, que me hierve la sangre, que me está paratiendo en luz la razón. Te voy a hacer sin su amor, te voy a hacer con mi amor. Se alejó de mi vida, de un solo golpe, se fue sin decirme adiós. Le rompió la sonrisa, las ilusiones, el alma y el corazón. Le di todo mi amor, y no fue suficiente, no quiso quererme como la quise yo. Que voy a hacer con todo este amor. Que no cabe en mi pecho, que me calan los huesos, que se ahogan este mar de dolor. Que me quema la carne, que me hierve la sangre, que me está paratiendo en dos la razón. Que voy a hacer sin su amor, que voy a hacer con mi amor. Que me quema la sangre, que me quede. Que voy a hacer sin su amor, que voy a hacer sin su amor. Me quema la sangre. Que me queme la sangre, que me queme la sangre. Que me quede. te besé en el alma cuando aún podía, ¿por qué no te abrace la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacía. Como es que nunca me fijé, que ya no sonreías, y que antes de apagar la luz ya nada me decías, que aquel amor se te escapó, que había llegado el día, que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte, y me ausenté en momentos que se han ido para siempre, me dediqué a no verte, y me enceré mi mundo, y no pudiste detenerme, y me alejé mil veces, y cuando regresé te había perdido para siempre, y quise detenerte, entonces descubrí que ya mirabas diferente, me dediqué a perderte, me dediqué a perderte, me dediqué a perderte, y me dediqué a perderte, me dediqué a perderte, me dediqué a perderte se accentmificación porque no te llené de mí? Cuando aún había tiempo Porque no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito bebo Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me dediqué a perderte No, no te vayas Aunque dan palabras Mil frases del alma Y entre ellas no está bailada Dios Espera por Dios Falta besarte Falta besarte No, no, no te vayas Te amo sin miedo Te amo cobarde Te amo sin tiempo Te amo que adedro se Te perderé Te amo dormida, te amo en silencio Te amo mi vida, te amo lo siento Y no hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta te voy a perder No, no te vayas, aún el café no está listo Yo sé que no has visto de mí lo mejor Espera por favor Falta besarte, más acariciarte Además de mil cosas que no son hermosas Sin ti, no te puedo decir Rompecabezas, sin piezas, los planes, los sueños Que apenas comienzan Esto no es un error Nadie más va a poner en tu boca su amor No como yo Te amo sin miedo, te amo cobarde Te amo sin tiempo, te amo que haces lo sé Y te perderé Te amo dormida, te amo en silencio Te amo mi vida, te amo lo siento Y no hay nada que yo pueda hacer De cuando cruces la puerta Te amo lo siento Y no hay nada que yo pueda hacer Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí lentamente Hoy me va causando tanto daño que no sé vivir Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento calor Si esas noches no son mías y no estoy junto a ti La razón para vivir de rodillas, de rodillas contra ti Y se me va la voz pensando que te has sido mujer Y no siento el calor, el calor de lo prohibido Y entréname pa' todo, que todavía lleno dentro La razón de ese recuerdo En una noche fría buscando tu saliva Una brisa que libera, refresca el corazón Enséñame la vida, porque contigo estoy dispuesto A la razón y al corazón Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento calor Si esas noches no son mías y no estoy junto a ti La razón para vivir de rodillas, la razón para vivir de rodillas, de rodillas contra ti Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no estoy junto a ti Y se me va la voz pensando que te has sido mujer Y no estoy junto a ti Y no estoy junto a ti Y no estoy junto a ti El sabor de lo prohibido Y entréname pa' todo Que todavía lleno dentro La razón que está en el juego Tal vez no quieras que esta melodía Te susurre el alma y te lleve al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos Sentiras el aire que viene por ti Quizás no quieras que la cobardía de tu corazón Acure en mi silencio Tal vez nunca te has detenido A reemplazar tu orgullo por mi amanecer Tal vez soy yo el que se equivoca Cuando pienso que has cambiado y me provocan Mis ganas de verte, mi melancolía No me han avisado que esto se termina No se me hace fácil olvidar Déjame pensarte una vez más Regresar de noche convertido en sueño No es tan fácil desprenderme de tu corazón Es tan simple desafiarte amor Y tenerte dado algún motivo Ser la sombra en tu camino Tal vez no quieras que esta melodía Te susurre el alma y te lleve al recuerdo Tal vez podrás cambiar mi piel Por otra que no tiene nada que decir Tal vez soy yo el que se equivoca Cuando pienso que has cambiado y me provocan Mis ganas de verte, mi melancolía No me han avisado que esto se termina No se me hace fácil olvidar No se me hace fácil olvidar Déjame pensarte una vez más Regresar de noche convertido en sueño No es tan fácil desprenderme de tu corazón No es tan simple desafiarte amor Y tenerte dado algún motivo Ser la sombra No es tan fácil desprenderme de tu corazón Tengo miedo de perder Tengo miedo de perder Y te advierto que la razón Se puede quebrar de amor Y desbordar los sentimientos Que tanto tiempo tuve dentro Si me gano pierdo igual Si pierdes porque me entrego Es algo tan natural Tener el control del juego Es algo que no me va Te dejo la libertad De hacer conmigo lo que quieras De quererme a tu manera Y yo soy La hoja que llena el viento Que va volando a tu alrededor Y tú El aire que me levanta Que me da fuerza para ese amor Tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien Cierro los ojos Quiero tenerte cerca Sentir tu cuerpo Dame tu mano Vuela conmigo Cruzando el universo Y siempre contigo estar No hay otra forma de amar No hay otra forma de amar Que desbordar los sentimientos Que tanto tiempo tuve dentro Y yo soy Yo soy La hoja que lleva el viento Que va volando a tu alrededor Y tú El aire que me levanta Que me da fuerza para ese amor Y tú La bota de lluvia fresca Que va cayendo en mi corazón Tu amor me hace tanto bien 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 Canta corazón Que mis ojos ya no abrieron por aquí Que he soñado con su risa Que he pasado por su casa Que ha venido porque quiere ser feliz Canta corazón, que el amor de mis amores ya está aquí, te he guardado en cada carta y escribí con las palabras que sembraste en cada peso que te di, y con el tiempo te pensaba cerrada mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años, y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver, te lo dije cantando, te lo dije decente que volverías conmigo, volverías porque no quieres perderme, te lo dije cantando ay, te lo dije de frente, y que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Estuve en cada poro de su piel, pero hoy no estoy, está con él, y estoy en cada poro de su piel, es lo que cuenta, saldada la cuenta ya quedó, aquí el perdedor he sido yo, yo que estuve, y fui el primer conquistador, en esa tierra donde el sol gritó, te amo, me he quedado en tramo por andar, por andar, y a mi la lección asimila, que no estuve cuando más te vi, cuando ella quería sentirse mujer, no estuve pero estaba loco, por volverla a ver, no estuve y todo quería darle para que buscarle justificación, estuve en su cuerpo, fuera de su corazón. Música Música Se va muriendo el corazón porque te fuiste, por más que intento no lo puedo conformar, Música Echocando a su dolor no quiso abrirme, y yo le pido que no deje de latir, Música Se va muriendo el corazón y no hay remedio, por más que intento no lo puedo alimentar, Música Le pido a Dios, que me ilumine desde el cielo, que la llovizna no se vuelva tempestad, Música Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá, si ya no vuelves, en tu conciencia quedará, Música Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá, y yo también, con su dolor me moriré, Música Si tú no vuelves, si no vuelves, si no vuelves, Música Se va muriendo el corazón y no hay remedio, por más que intento no lo puedo conformar, Música Le pido a Dios, que me ilumine desde el cielo, que la llovizna no se vuelva tempestad, Música Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá, si ya no vuelves, en tu conciencia quedará, Si tú no vuelves, si ya no vuelves, si ya no vuelves, en tu conciencia quedará, Si ya no vuelves, 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 Cada vez que veo salir el sol como hoy Nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien quién soy Cuando estoy yo solo en casa, me pongo a pensar Que conoces a alguien que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro, oh mujer Que lo que hay entre los dos, nadie puede deshacer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien quién estoy No, 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 no ¿Quién en un beso entrega su alma enamorada? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su amor? ¿Quién te dice te quiero ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? Sabes que te necesito y no puedo vivir ya jamás sin ti Diga, quiero que comprendas este gran cariño que siento por ti ¿Quién te dice te quiero? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? Día tras día los meses se van No sé ni cuándo ni cómo vendrás Día tras día me espera sin fin Y aún tengo guardado el recuerdo de ti Cómo te extraño Me haces falta mi amor Y si eso es quererte Hoy renuncio al amor De nuevo comenzar a vivir Día tras día mi vida se va Junto con ella mis fuerzas de amar Día tras día los días se van Sé que ya nunca jamás volverán Cómo te extraño Cómo te extraño Me haces falta mi amor Si eso es quererte Hoy renuncio al amor De nuevo comenzar a vivir Sera el sueño Hacer, el felicidad Cómo me haces falta mi amor En la vida Sera el sueño Sera el sueño Con ella T anda Contra Día tras día Cómo te extraño Vio Cómo te extraño Embrere Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo te extraño En la vida Desde que se marchó, desde que la perdí, mi vida no es igual He perdido la fe, no sé qué voy a hacer, ya no sé ni quién soy Desde que ya no está, ya no sé sonreír, ya no tengo ilusión Soy una hoja al viento que perdida en el tiempo va sin dirección Amiga, por favor, dile que siguen siendo para ella Todos mis sueños, todas las estrellas Que con mi pena también llora el sol Amiga, amiga, por favor, dile que brotan gotas de tristeza Que ya no late el corazón con fuerza Me falta el aire y la respiración Me falta, me falta ella Amiga, amiga, por favor, dile que siguen siendo para ella Todos mis sueños, todas las estrellas Que con mi pena también llora el sol Amiga, amiga, por favor, dile que brotan gotas de tristeza Que ya no late el corazón con fuerza Me falta, me falta el aire y la respiración Me falta, yo quisiera escapar Yo quisiera escapar, romper la soledad Tenerla en mis brazos solo una vez más Me falta su calor, amiga, por favor, sin ella me muero Amiga, amiga, por favor, dile que siguen siendo para ella Todos mis sueños, todas las estrellas Que con mi pena también llora el sol Amiga, amiga, por favor, dile que brotan gotas de tristeza Que ya no late el corazón con fuerza Me falta el aire y la respiración Me falta, me falta ella Como quieres que te olvide si tus besos aún los llevo muy adentro Como quieres que lo haga si me abriga el recuerdo Si me cuesta tanto respirar sin ti Y a cada momento te amo un poco más Como quieres que te olvide cuando acaba de despertar Pienso en ti y lloran mis ojos Como quieres que te olvide cuando muero por besar Otra vez tus labios rojos Si no encuentro manera De apagar esta hoguera Del amor que te tengo Como quieres que te olvide si tu alma es la mitad Del alma mía Como quieres que lo haga si jamás lo podría Si me muero por abrazarte Y solo sueño en recuperarte y volverte a amar Como quieres que te olvide cuando acaba de despertar Pienso en ti y lloran mis ojos Como quieres que te olvide cuando muero por besar Otra vez tus labios rojos Si en el mundo he vivido lo más bello contigo Si cuento los labios rojos Si cuento los segundos para encontrarte Si no paso un minuto sin recordarte Si te amo de verdad Como quieres que te olvide Otra vez tus labios rojos Si cuento los labios rojos Si cuento los labios rojos Si cuento los labios rojos ¿Otra vez tus labios rojos? Si en el mundo he vivido lo más bello contigo Si cuento los labios rojos Si en el mundo he vivido lo más bello contigo Si cuento los labios rojos ¿Cómo quieres que te olvide, corazón? Si te amo de verdad ¿Cómo quieres que te olvide, corazón? Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven ¿Dónde ha quedado aquel romance? Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mails Ya nadie entrega chocolates Pero me niego a renovarme, es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovarme, es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes Amar como antes Eres justo como te soñé Tú no sabes cuanto te esperes Y deseo para siempre Amarte a la antigua Entregarte mi vida Entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes Amar como antes Amarte a la antigua Amar como antes 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 Nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan pasemos con las nubes terciopelo Y ahí juntitos los dos, cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan pasemos con las nubes terciopelo Y ahí juntitos los dos, cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Así merito se toca compadre Échele bonito Ah compadre pues ya lo sabe usted Yo agarro parejo, parejo, parejo Pero esta morenita me trae Y allí me salva Música Ay 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 Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita, como una manzana dulce y madurita Que le está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso Y chupa que chupa que es más sabroso y dale un abrazo a tu morenita Que le está pidiendo besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada, así me lo dice mi morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Béseme, 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 que no le den vergüenza Ay, 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 ay Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madurita Que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso Y chupa que chupa que es más sabroso Y dale un abrazo a tu morenita Que me está pidiendo besa que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada, así me lo dice mi morenita Mírame, quiere, me bésame 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 morenita Bésame morenita, bésame morenita Música Tú tienes una cosa que sabes que, tú tienes una cosa que sabes que, ay me encantas, me encantas Tú tienes una cosa que sabes que, tú tienes una cosa que sabes que, ay me encantas, me encantas Me gusta como bailas, como te mueves, me gusta como besas cuando te atreves Tú tienes esto que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas Tú tienes esto que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas Cuando me miras, me encantas Cuando me besas, me encantas Si tú me abrazas, me encantas Y si te pasas, me encantas No, si de que me encantas, me encantas mamacita Mira nomás, mira nomás como baila compadre Tienes una cosa que sabes que, tienes una cosa que sabes que Ay me encanta, me encanta Me gusta como baila, como te mueves, me gusta como besas cuando te atreves Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta Que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba Tú me encantas Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta Que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba Tú me encantas Cuando me miras Me encantas Cuando me besas Me encantas Si tú me abrazas Me encantas Y si te pasas Me encantas Cosita linda Me encantas Me encantas Cosita hermosa Me encantas Cosita bonita Me encantas Ay mamacita Me encantas Me encantas Gracias por ver el video. Estoy acobardado y lo ha notado, y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir. Estoy estacionado en los fracasos, y hoy voy a remediar la situación. Será que siempre he dado demasiado, y en el exceso siempre salgo a dañar. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol, por una decepción. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como tú, amor, hay hombres como tú, amor, hay hombres como tú, amor. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como tú, amor, hay hombres como tú, amor. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como tú, amor, hay hombres como tú, amor, hay hombres como tú, amor. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como tú, amor, hay hombres como tú, amor, hay hombres como tú, amor. Cada instante pienso en ti, aunque no quiera Me estoy acostumbrando a ti, día tras día Yo que antes tan distinto fui, quien lo diría Me estoy acostumbrando a ser como tú eres Yo que a nadie me acostumbre, ahí en tus redes Me estoy acostumbrando a oír con tus oídos A ver con tu mirada y amar con tus sentidos Por tu amor, por tu amor, ya no sé quién soy Por tu amor, por tu amor, podría ser lo que sé Si me dejara ser Me estoy acostumbrando a ti de tal manera Que todo el año para mí es primavera Me estoy acostumbrando a ver por tu ventana El mismo y tibio amanecer Cada mañana me estoy acostumbrando a ti No me arrepiento, los dos logramos entre sí Un pensamiento, me estoy acostumbrando a estar Siempre contigo, que cuando no te tengo Mi cuerpo está vacío, por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor, ya no sé quién soy Por tu amor, por tu amor, podría ser lo que sé Me dejara ser lo que sé Por tu amor, por tu amor, podría ser lo que sé Me dejara ser lo que sé Me dejara ser lo que sé Cuando sus manos, cuando sus manos se deslicen Tocando tu cuerpo me vas a llorar Lo siento por él Lo siento por él Pero más por ti Podrás sacarme del camino Pero tu deseo se queda conmigo Porque yo fui y lo sigo siendo y lo seré El amor de tu vida Aunque maldigas el haberme conocido No tiene sentido No tiene remedio Aunque tu cuerpo se disfrace de pasión Sigo siendo tu dueño Aunque 물e se disfrace de pasión No tiene sentido No tiene sentido Lo siento por él, pero más por ti Él te compró con su dinero Se llevó tu cuerpo, pero no el deseo Aunque yo fui, lo sigo siendo y lo sé El amor de tu vida Aunque maldigas el haberme conocido No tiene sentido No tiene remedio Aunque tu cuerpo se disfrace de pasión Sigo siendo tu dueño Si no soy Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemarropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Pensándolo mejor ¿Por qué morirme? ¿Por qué morirme realmente? ¿Cuánto puedes merecer? Si tú te mueves solo por dinero Quizá mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú Me vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza No supiste soportar mi pobreza En un mismo lugar donde me lleve el autobús Cualquier lugar será mejor para olvidar Funcionará, tal vez de nada servirá Intentaré borrar tus vueltas de mi piel En este lugar huele a ti, tristemente a ti Y lo que quiero es olvidarme de tu amor Salvaré tu corazón, deshojaré mal recuerdo Temer a dejar tu traición Y lo que quiero es olvidarme de tu amor Aunque tenga que morir, anestesiando el deseo Tal vez no piense más en ti Y lo que quiero es olvidarme de tu amor Caminaré, sobre las brasas del dolor Y renaceré, tal vez será con otra piel Esta ciudad huele a ti, tristemente a ti Y lo que quiero es olvidarme de tu amor Salvaré tu corazón, deshojaré mal recuerdo Que me ha dejado tu traición Y lo que quiero es olvidarme de tu amor Aunque tenga que morir, anestesiando el deseo Tal vez no piense más en ti Y lo que quiero es olvidarme de tu amor Aunque tenga que morir, anestesiando el deseo Tal vez no piense más en ti Y lo que quiero es olvidarme de tu amor Está bien, ¡no! Sao te quiero es olvidarme de tu amor Y lo que quiero es olvidarme de tu amor Y lo que quiero es olvidarme de tu amor Hace tanto tiempo sin saber de ti, por fin me encuentro, frente a frente. Extraña sensación, luz que adentro, en libertad sentirme preso, frente al espejo, lloran mis miedos. Miedo de sentirme solo, cañándote, miedo a no sentir tus manos, sobre mi piel, miedo a no saber qué piensas. Si te hago falta, me ganas de tirar mi ego, por la ventana, y me pregunto qué hago aquí. Miedo de sentirme. Miedo de sentirme. Miedo de sentirme frente al mundo, a cara limpiada. No sé si es justo. Se dice que el amor, puede ser ciego. En libertad sentirme preso, frente al espejo, lloran mis miedos. Miedo de sentirme. Miedo de sentirme solo, cañándote, miedo a no sentir tus manos, sobre mi piel, miedo a no saber qué piensas. Si te hago falta, ya de tirar mi ego, por la ventana, y me pregunto qué hago aquí. Sin ti, sin ti, sin ti y tú mi amigo, ¿qué pensarás? Si estás igual que yo. No sé si estás igual. No sé si estás igual que yo. Si estás igual que yo. Amén. Por donde vayas iré, con una venda en los ojos, lo que decidas haré, el amor cuando es verdad, es uno solo, no me preguntes por qué, he sido bueno contigo, solo sé que eres mi religión, que me importa si lo llaman fanatismo, sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de cielo, abrázame fuerte, mi tremor de buena suerte, prefiero morir junto a ti, ando vete. Gracias. 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 Gracias.